¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Ferrol, pero lo vamos a hacer de una zona concreta. Nos estamos refiriendo a una de las principales vías de entrada y salida a la ciudad de Ferrol. Nos estamos refiriendo a la carretera de Catavoy. Hace unos pocos años se constituía en esta zona una asociación, una entidad de empresarios, comerciantes y hosteleros. Una asociación que ha llevado a cabo diferentes iniciativas en diferentes épocas del año, navidades y en otros días también señalados. Hoy vamos a hacer un repaso a la actualidad de esta entidad y, por consiguiente, de esa zona de Ferrol. Porque tenemos al presidente de Hecho Catavoy, él es Aldo Regueira. Muy buenas tardes, Aldo, y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar hablando de ese cambio reciente en la presidencia. Se produció hace aproximadamente ocho meses. Bueno, un poco hasta ahora, ¿qué balance puedes hacer de lo hecho hasta ahora? Bueno, fue un cambio un poco debido por las circunstancias. El anterior presidente tuvo que dejarlo al hombre. Bueno, y entonces nosotros decidimos poner a otra persona. Evidentemente había que suplirlo. Bueno, pues me tocó a mí como si hubiera tocado a otro compañero. Lo que es el balance, es un balance que queremos que es positivo. No solamente desde que estoy yo, sino desde muy anteriormente. Es un trabajo pensado y, bueno, enfocado desde un principio a la promoción y dinamización cultural, social y económica de la zona. Y en esa línea estamos trabajando desde un principio y quizá últimamente más intensamente, dado que las cosas, una vez que empiezas a trabajar y a rodar en una cosa, pues la segunda ya viene, la tercera viene. Es una cadena muy rápida, vaya, que las cosas se van precipitando unas sobre otras y nos obligan a andar rápido con estas cosas. Bueno, ¿se puede decir que la unión entre diferentes empresas, en este caso, bueno, fundamentalmente comercios, hostelería, digamos, posibilita que el beneficio sea mayor para todos, en lugar de si cada uno, dijésemos, fuese por su lado? Vamos a ver, la unión siempre es importante y, sobre todo, en cualquier tipo de asociación. Más que nada, en lo que son cualquier tipo de empresas, siempre tenemos algo en común para poder tirar para adelante. En este caso, en Catavois, aunque hay un comercio, industria y hostelería muy diferente, son cosas distintas, pero sí tenemos siempre un eso en común. Por ejemplo, en este caso tenemos el asunto de dinamizar lo que es la zona, dinamizar lo que es económicamente la zona. Nosotros teníamos un problema, a parraí de las obras que de todo el mundo ha conocido, de que, bueno, habíamos notado de que la carretera de Catavois, evidentemente, con todos los problemas que ocasionó durante dos años y medio de las obras, pues, había perdido, habíamos perdido clientes en la zona. Entonces, nuestra intención siempre fue dinamizarla, en el sentido de volver a recuperar a aquella gente que habíamos perdido y volverla a meter en la carretera de Catavois y decirle a todos los vecinos de Ferrol de que lo que es la carretera de Catavois hoy es una zona nueva y una zona muy importante a visitar y a tener en cuenta. Bueno, lo cierto es que la labor de la asociación no solamente es dinamizar económicamente, como bien dice Saldo, sino que antes hacía referencia a eso, ¿no? Dinamizar también el ámbito social y cultural, ¿no? Vamos a ver ahora mismo lo que es la carretera de Catavois, tanto comerciantes como vecinos, no solamente es un espacio donde se renovó todas las infraestructuras, no, ahora es algo más, es un espacio donde el vecino se puede encontrar mucho más cómodo y lo que es el comerciante también, o sea, ahora mismo dentro de lo que es la zona de Catavois, pues, tenemos una oportunidad de negocio interesante, el vecino creo que también tiene que estar contento en el sentido de que se revalorizó toda la zona con esta nueva remodelación de la zona que se hizo y creo que es interesante para todos los vecinos, comerciantes y visitantes propiamente de la zona y no solamente de posibles comerciantes que quieran instalarse en la zona. Lo cierto es que recientemente, luego hablaremos de esa recién inaugurada carretera de Catavois, con esas nuevas obras, con la presencia del consellero de Infraestructuras, pero vamos a hablar un poco también para que la gente conozca la propia asociación, de hecho Catavois, ¿no? ¿Cómo es esa estructura interna de la entidad, no? Bueno, en la actualidad está compuesta por nueve personas, tiene un presidente, un secretario, un tesorero, evidentemente, como cualquier asociación y aparte tiene una serie de vocalías, las vocalías las tenemos totalmente diferenciadas, una vocalía sería de comunicación, la otra sería de comercio, la otra sería de hostelería y después quedan dos o tres personas que están un poco de comodín, donde hace falta una persona, oye, pues allí están ellos y bueno, la verdad es que todos ellos, todas las personas que estamos componiendo esta junta directiva, pues son personas muy dinámicas y que, bueno, que tienen muchas ganas de trabajar y que estamos dándole fuerte para poder hacer algo con sentido. Bueno, a pesar de que yo comentaba, y es cierto, ¿no?, de que relativamente es joven esta entidad, en cuanto al número de socios, ¿hay satisfacción desde la directiva? Hombre, sí, vamos a ver, tenemos ahora mismo, son 80 empresas que están más o menos, están afiliadas a la asociación, eso no quita de que, por ejemplo, a lo mejor 20, 25 más en toda la carretera, sí podríamos ganar y espero con un futuro no muy lejano, pues sí, sí lo consigamos. Bueno, hablaremos ahora de las nuevas iniciativas que se han propuesto desde la entidad. En cuanto al funcionamiento habitual, quiero decir, ¿se suelen hacer actividades con más frecuencia de la que a lo mejor nosotros conocemos? Lo que pretendemos son nuevas, claro, todas las que se vienen haciendo hasta ahora, en más o menos un año y medio que venimos trabajando, pues claro, totalmente son nuevas. A partir de ahora un poco se van a repetir y se van a repetir, no todas, evidentemente, porque aquí, como en todos los eventos que se van organizando, unos son más acertados que otros, otros encajan más en una zona que otros, pero sí hay algunos que, por ejemplo, sí queremos que sean institucionalizados en la zona. Por ejemplo, uno de los más próximos, bueno, ahora tenemos la fiesta de la empanada, pero a continuación de la empanada, que después me imagino que ahora que me hablaremos de ella, uno de los más próximos sería el Samaí, el Samaí, claro, fuera de los estamentos escolares, el único barrio que lo organiza, que ya lo hizo el año pasado, y esperemos que se vuelva a darle media vuelta este año, que seamos nosotros, que el Samaí se haga en Catavoix, y a partir de ahí pues entraremos con más fuerza en otros eventos que se vienen realizando a lo largo del año, y esperemos que así se haga. Bueno, y seguimos hablando, antes hablabas del número de socios, lógicamente cualquier entidad, asociación, Aldo, pues aspira a crecer, ¿no? En el caso de, de hecho, Catavoix, no sé si hay perspectivas de que la entidad crezca con nuevos socios de otros locales, de otras empresas. Claro, te decía que teníamos 80 socios, y que bueno, que esperamos que en un futuro no muy lejano, pues que lleguemos tranquilamente a 100, 110 socios en toda la carretera, así se podían alcanzar. También la gente al principio, cuando se trata de meterse en una agrupación empresaria, de empresarios, pues es reacia, es miedo, la gente, aún no entiende bien, perdón, lo que es el asociacionismo, a veces no le ven todo lo positivo que pueda tener, hay que hacerles entender lo bueno del asociacionismo, sobre todo en distintos gremios, en fin, una serie de cosas que bueno, que la gente tiene que entender que es positivo para todos. Estamos trabajando en una serie de cursos, precisamente para el tema de asociacionismo, trabajar juntos en un futuro, hacia un futuro, y unos cursos a través del Consejo de Ferrol, en el Centro de Empleo, empezarán ahora en septiembre, y así varias cositas más que tenemos pensado hacer para dar a conocer el funcionamiento nuestro a nuestros propios socios. Bueno, cursos importantes, por lo tanto, la formación, también es algo de lo que se preocupa la entidad. La asociación, claro, sí, estamos haciendo una serie de cursos, uno ya te dije que es lo que es negociaciones en conjunto, que se le podría llamar, tenemos otro pensado también que es el negocio a través de las redes, y en principio esos dos son los que vamos a machecar un poquito en este año, tras el año que viene buscaremos otros, y en fin, poco a poco iremos haciendo más cursos y de formación para todos nuestros asociados. Claro, sería lógicamente para los socios de Chocatáguese. Para los socios de Chocatáguese, sí. Bueno, estábamos hablando antes de la manera de crecer desde la entidad, no sé si se ha pensado en, de alguna manera, hacer una campaña de socios, de captación de socios, ¿no? Hombre, la estamos haciendo diario, ¿no? Porque la persona, vamos a ver, somos comerciantes, cada uno está en su local, pero sí nos conocemos todos. Más o menos en dos kilómetros, nos conocíamos y nos conocemos todos los días, aquel que no es socio, estamos todo el día machacando, que tienes que abrir la ficha, a ver, venga, 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 y al final nos vamos logrando poco a poco. Bueno, antes hablábamos de esas obras, que ahora vamos a entrar en ellas, unas obras realizadas a lo largo de toda la carretera de Catavoyes, y recientemente inauguradas en un acto al que asistía el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, y también el consellero de Infraestructuras, Agustín Hernández. Bueno, lo cierto es que, Aldo, sobre todo algunos comercios sufrieron mucho, ¿no? Durante dos años, más o menos, ¿no? Hombre, aparte de sufrir alguno, en concreto tres, se quedaron en el camino, cosa que de verdad que lo sentimos desde la agrupación. Sí se sintió, es evidente, que dos años casi y medio de trabajos de barro, de socavones, de inconvenientes, de cortes, de mil historias que acarrean las obras, si a los comercios les trajeron inconvenientes, inconvenientes y inconvenientes, algunos importantes, como que tuvieron que cerrar. Una vez acabado el fragor de la batalla, el balance, vamos a verlo, como comerciantes estamos en líneas generales contentos, por fin se acabó. Eso nos trae ya un motivo de alegría. La carretera, la carretera quedó muy bonita, tiene sus inconvenientes. Inconvenientes, por ejemplo, que es el aparcamiento. Nosotros insistimos siempre en el aparcamiento porque vamos a ver, a nosotros la remodelación de esta infraestructura, de esta vía, nos supuso un 40% menos de aparcamiento. Eso para comercio es importante. Tenemos más o menos hablado con el Consello que hay tres zonas muy concretas de que hay que revisarlas en un futuro y creo que están en disposición de mirarlas, sobre todo ahora que ya por fin la carretera, que había el eterno dilema de que la carretera que es de la Junta, que la carretera es de la Diputación, ahora no, ahora la carretera es del Consello. Por fin entramos en Ferrol. Entonces ya dependemos del Ayuntamiento y el Ayuntamiento ahora es quien dispone en la carretera.